En el año 1880, un cronista porteño, Don Livorio Brieva Pacheco, concebió la idea de dotar al Cerro Concepción de un medio más expedito de transporte para su ya extensa población, integrada en su gran mayoría por europeos que mantenían en el cerro sus hogares. Abajo, en el plan, el espacio en que se encontraban alineadas las oficinas comerciales, contrañidas entre la orilla del mar y los faldeos del cerro, a lo largo de las calles de la aduana, del Cabo y San Juan de Dios, actuales Prat, Esmeralda y Cóndel, resultaba estrecho para la creciente población. El tráfico de vehículos y animales. La idea que germinar en 1880 se plasmó en la realidad dos años más tarde al formarse la Compañía de Ascensores Mecánicos de Valparaíso. Al constituirse esta compañía, no sólo se estaba gestando una nueva empresa, sino que con ello se iniciaba toda una época en la historia del transporte terrestre en Chile. El tráfico de vehículos y animales. El concepto de movilización desde y hacia los cerros no iba más allá de todo lo que se conocía en relación al transporte a tracción animal. De esta forma, este revolucionario medio representaba todo un adelanto que no era más que la materialización de una revolución industrial que se había gestado poco antes en Europa. Fue así como se iniciaron los trabajos de construcción del ascensor del Cerro Concepción que se prolongaron por cerca de 12 meses y finalizaron con su inauguración y entrega al uso público el primero de diciembre de 1883. Este funicular, que es como realmente se llama este tipo de máquinas de acuerdo a su forma de construcción y al grado de elevación que está determinado por la conformación topográfica del cerro al cual se encuentra adherido representa hasta nuestros días una singular y romántica forma de treparse al cerro. Los actuales cerros Alegre y Concepción eran en aquella época uno solo en él vivía la mayor y más densa masa humana de Valparaíso solo de esta forma nos es fácil entender cómo y por qué entre 1883 y 1905 el cerro estuvo habilitado por cuatro ascensores de los cuales dos el de la Reina Victoria en calle Ricardo Camin que data de 1902 y el de calle Esmeralda ubicado a pocos pasos de la plaza Aníbal Pinto de 1905 eran hidráulicos los ascensores de la calle Prat frente al reloj Turri y el de la plaza de la justicia que recibe el nombre de El Peral eran a vapor. Estos sólidos edificios en donde se levantan las instituciones públicas y privadas son al mismo tiempo el escondite perfecto de uno de los ascensores más bellos de Valparaíso. ¿Quién podría imaginar que para abordar un ascensor que lo lleve a un cerro hay que ingresar a un edificio? El turista y hasta quien no lo sabe se sorprende y expresa su más pronta y atónita respuesta ¡Increíble! Este edificio guarda en sus entrañas un gran secreto tras recorrer un pasillo de unos 15 metros se puede encontrar la estación del funicular El Peral Aquí está desde 1902 ejercitándose día a día en la tarea de cubrir el trayecto que separa el cerro y la ciudad Sin saberlo la naturaleza creó esta diferencia haciendo que el cerro huyera del mar El recorrido del funicular es un constante viaje entre ambos Todo está magistralmente decorado El cerro El mar La naturaleza misma Conforme la necesidad del cerro y de sus habitantes este crece El funicular acelera su ritmo se vuelve veloz Acaso estos carros aparentemente máquinas frías inertes sin sentimientos no son a veces un segundo hogar donde el pasajero vive unos minutos de su día El perfume hogareño que exhala el diario trato entre los usuarios la boletera y el maquinista es tan familiar que hace conocidos a los desconocidos Segundos de amor han dejado aquí su huella Amores prohibidos han tenido aquí su cita Cuántos poemas de amor han nacido en un ascensor Aquí todos se conocen Hace cien años empezó todo Valparaíso Valparaíso cuenta en la actualidad con 14 ascensores en funcionamiento lo que demuestra su plena vigencia manteniéndose en pie luchando contra los sorprendentes desafíos que infringe al destino de lo antiguo La suave brisa marina se levanta temprano en la costa sube al cerro despierta la vida le muestra el bello día El rechinar de las ruedas contra el río se suma el ruido matinal que indica el comienzo de un nuevo día En el siglo pasado tuvo lugar el auge de la construcción de ascensores de Valparaíso Por distintas razones y necesidades fueron surgiendo por distintos lados llenando vacíos cubriendo desniveles de difícil acceso Como el duro clavo roe la herradura y penetra en la carne del equino el riel se alojó en el cerro y otros rieles dieron la forma a la costa de una inmensa herradura marcando su huella plasmándola en el recuerdo de miles de visitantes Desde cualquier punto de Valparaíso es posible iniciar un mágico recorrido basta abordar un ascensor para que comience a volar nuestra imaginación Este es el ascensor Villa Seca único en Valparaíso que une un cerro y el mar en forma casi literal Desde el cerro Playa Ancha se puede bajar en este funicular y llegar hasta la costanera quedando de esta forma a unos pasos de los roqueríos de la costa Más allá unas curvas al norte nos sale al encuentro el ascensor artillería y bajo él la construcción que nos recuerda el glorioso pasado marítimo de Valparaíso el edificio en donde funcionaba la aduana 47 años en el desarrollo de una misma actividad Carlos Brito maquinista del ascensor cordillera está convencido de su amor por la máquina a su edad es parte de la historia de los ascensores de aceitero que es la bar que uno entra a trabajar aquí después si uno tiene más o menos un poco de inteligencia de buena voluntad o quiere progresar un poquito más hace todos sus trámites saca su carnet de maquinista y entonces recién uno puede tener derecho a trabajar en la máquina sin duda 47 años casi su vida entera dedicada al servicio de una función que lo tiene feliz y que le ha dado la idea que los fierros saben que se les quiere como lo típico de Valparaíso los ascensores han estado incorporados a la vida porteña en forma tan familiar que su propia existencia es la de múltiples cerros sin embargo hoy muchos han desaparecido en el recuerdo viven los ascensores Panteón Esmeralda Merced Delicias El ascensor del cerro Ramaditas Las viejas estructuras metálicas corroídas por el tiempo El ascensor Arrayán Santo Domingo El placeres Sin embargo Los que se mantienen en pie han tenido que soportar el rigor del paso inexorable del tiempo Sismos Contrariedades climáticas han demostrado su firmeza su resistencia su resistencia a morir a desaparecer del paisaje de la ciudad Esta imagen ha dado varias veces la vuelta al mundo Postal de saludos Portadas de innumerables publicaciones Es la imagen más representativa de Valparaíso El ascensor del cerro Varón Con su casi inaudible rechinar ha sido mudo testigo del pasado del presente y probablemente archiva en su memoria recuerdos para el futuro Desde lo alto y junto a su estación este hermoso mirador es el escenario en donde año a año los habitantes del cerro Varón se han dado cita para disfrutar de los tradicionales fuegos artificiales en el mar Este es otro de los ascensores de propiedad edilicia hermosamente reacondicionado nos está invitando día a día a gozar de la incomparable panorámica del mar La caprichosa configuración geográfica de Valparaíso nos lleva y nos trae en un mágico recorrido El pasado y el presente se funden en uno solo Para los ascensores el tiempo parece haberse detenido No hay ningún signo de evolución Nada nos transporta la idea de un minúsculo cambio Es cierto que los tranvías se han trocado por modernos y confortables buses Los caballos con su característico ruido de la herradura contra adoquín ya no circulan por las calles La ciudad ha experimentado el rigor del progreso Sin embargo hay elementos que nos permiten comprobar llenos de satisfacción lo que fue el Valparaíso de comienzos de siglo Pero lo más notable de Valparaíso sigue siendo lo característico de sus cerros y adheridos a estos sus ascensores la ciudad de Valparaíso la ciudad de Valparaíso de Valparaíso y dentro de este mágico espectáculo encontramos la técnica Los ascensores Los ascensores están compuestos por dos carros movidos por un motor que se encuentra en su estación más elevada que acciona una polea de gran diámetro sobre el cual se enrolla y desenrolla el cable metálico flexible que determina la subida o descenso de los carros encontrándose en forma simétrica a mitad del recorrido Para seguridad del pasajero cada vehículo cuenta con dos sistemas de freno uno manual accionado por el personal y que puede detener el carro en cualquier momento y otro automático constituido por mordazas que actúan sobre los rieles y que entran en funcionamiento en la eventualidad de una rotura del cable o por exceso de velocidad de velocidad El aspecto de esta torre más bien parece el de una iglesia nada hace pensar que por su interior se desliza el único ascensor vertical que ha tenido Valparaíso el ascensor del cerro Polanco su majestuosa estructura que aún se mantiene en pie no es más que un recuerdo para ingresar hasta su estación inferior hay que hacerlo a través de un misterioso túnel cavado en las entrañas del cerro solo el ruido del agua que se escurre por la piedra y el silencio nos acortan el trayecto su callada maquinaria ya no se eleva a contemplar el mar desde lo alto el ascensor del cerro Polanco declarado monumento nacional el año 1976 inspiración de poetas y pintores espera volver a funcionar subiendo pesadamente la pendiente el ascensor ha creado una tradición centenaria para muchos es un placer meterse cada mañana en la estación y cruzar la frontera que separa el exótico cerro del riel que lleva al corazón de la urbe hay hombres que han convertido a la maquinaria en parte de su vida aquí en el ascensor espíritu santo hallamos a un hombre que parece haber brotado de las páginas de una novela de Manuel Rojas Pedro Pinilla tiene 60 años de los cuales 38 se los ha dedicado a jalar la palanca la palanca que suelta el carro que se descuelca cerro abajo todo esto tiene aquí unos 20 años no más debido a la economía de la compañía hubo que subir la máquina a este lugar antes se manejaba de abajo ahí mi trabajo consistía en mover la palanca y el freno nada más entonces yo filosofando decía mi trabajo no es trabajo cuando esto se cambió me pusieron la máquina arriba y yo tenía que ir abrir las puertas a cada carro que llegara son unos 400 carros en cada turno cansa entonces yo que paso tanto aquí sentado empecé a pensar que cómo se podría evitar ese trabajo inoficioso bueno sin ser mecánico y con los fierros que siempre sobran aquí fui haciendo experimentos hasta que un día resultó de tal manera que yo ahora desde aquí mismo puedo cerrar la puerta del carro con esta manilla y con la otra cierro la puerta de la estación entonces hasta aquí yo me he ahorrado el trabajo de andar a esperar que funcione la enorme maquinaria habla por sí sola la rueda que sirve de tensor del cable es tan sólida que cuesta trabajo pensar que el aparentemente inmenso peso de los carros puede forzarla al grado de vencerla sumidos en la tarea de conocer todos los rincones en donde se ubica los distintos ascensores de Valparaíso nos hallamos de pronto en el Cerro Mariposa en medio del paseo Barbosa se halla la estación del ascensor Mariposa elemento no ajeno al paisaje porteño cruzando por patios metiéndose en la intimidad hogareña acariciando la vegetación adyacente se lanza en su recorrido para llegar a la avenida Baquedán como se produjo este cuadro que fue primero la calle bajo el riel o el riel sobre la calle solo el misterio del cerro lo sabe esta es la calle 18 en el cerro las monjas sobre ella la enorme estructura que sostiene los rieles este ascensor de fabricación alemana tuvo hace unos 20 años una estación intermedia que se ubicaba justamente en la calle 18 pues hasta aquí llegaban las casas en aquella época hasta la actual estación superior solo llegaban unos pocos pasajeros que mantenían en la periferia del cerro sus hogares los ascensores exhiben en su estructura el paso del tiempo el óxido deja su marca el frío penetra y cala los huesos en el invierno el calor calienta el fierro pero el ímpetu de estos ensambles los impulsa a diario en su lucha contra la naturaleza en su agónica existencia casi llegando al extremo norte de la ciudad completan esta muestra los ascensores la cruz la raín lecheros lecheros todos ellos corresponden al tipo clásico de ascensor carros metálicos asientos de madera y aquel cálido aire de belleza el subir y bajar marca una rutina monótona cansadora todo trasunta una idea paciencia el ejercicio que se realiza hace 100 años es el fruto de la paciencia pero sin duda lo más notable de Valparaíso siguen siendo sus cerros y adheridos a estos sus ascensores suscríbete 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 a los